Domingo primero de mayo, gran jineteada en Saavedra, 32.000 pesos en premios. Comienza a las 9 horas con sorteo de grupas y planillas de seguros, para todos los montadores. Montas en grupa con 3 finalistas, premios 4.000 al primero, 3.000 al segundo y 1.500 al tercero. Almuerzo criollo con servicio de cantina, 20 broches en bastos, 7.000 pesos al primero, 5.000 al segundo y 3.000 al tercero. 10 broches en crinas, 2.500 pesos al primero y 1.500 al segundo. Montas especiales, el Osito versus Maxi Gutiérrez, el Fiador de Orrijola de Guatrachela Pampa, El Damito versus Santiago Fraise, del Centro Criollo Las Sierras de Poan. Apadrina, Negro Rijola, Juan Cruz Moyano y Luis Schaffer. Entrada general, 150 pesos y participa del sorteo de una orden de compra por 5.000 pesos. Pinchas a cargo del montador, organiza Centro Criollo Las Sierras de Saavedra, por informes a los teléfonos 02923 1543 8839 o 02923 1551 41 79.